Casi los 500 Córdobas podrían invertir los nicaragüenses para el examen de la vista, sangre y valoración psicológica que pueden realizarse en las distintas sedes de la Cruz Roja Nicaragüense. Estos son requerimientos esenciales para obtener o renovar la licencia de conducir. El llamado de esta organización es aprovechar la actual baja demanda que tienen en todas sus filiales y asistir en las próximas dos semanas antes que sean actualizados los precios de las pruebas. Para menores de 16 años que requieren realizar estos exámenes se necesita cumplir otros requisitos. De igual manera para los nicaragüenses que están fuera del país. Requisitos pueden variar porque es un tipo de categoría menor de edad. Esto incluye los mismos tres exámenes pero con documentos legales de requisito como autorización de consentimiento informado para el examen psicológico. Es la única variante. Personas en el extranjero, personas que de alguna razón están residiendo allá y su licencia se le venció, pueden designar un familiar acá que les realice el procedimiento. ¿Qué es lo que pedimos para este tipo de trámites? Un examen de agudeza visual extendido por una clínica oftalmológica que mida la agudeza visual, ya sea visión lejana o cercana, que esté firmado, que esté sellado, que esté membretado, que le dé credibilidad al documento. Según la Cruz Roja Nicaragüense es la valoración psicológica en la que tienen mayor dificultad a los nicaragüenses para aprobar, lo que está relacionado a la poca tranquilidad que muestran en un momento de presión. Es un poquito como truco porque te hacen preguntas así de la nada y entonces es para ver tu mentalidad y ver si estás capacitado. Pero me fue de maravilloso porque aquí estamos 100% gracias a Dios. Medimos algunos rasgos de la personalidad, bastante superficial, medimos también lo que es la toma de decisiones en crisis. Una persona que va al volante tiene que ser muy decidida y pensar racionalmente, en el tema de la gestión de la emoción. No es que sea complejo, sino que es como hay una predisposición. Sheldon Callazo Moisés, originario de Corn Island, aprobó sus tres exámenes y aseguró que por la poca afluencia apenas le tomó 20 minutos este proceso. En el primero del ojo me hicieron de la vista, los números eran chiquitos y eso es muy importante porque uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo porque se trata de estar detrás del volante. Después de eso hice la de fisiología, me hicieron unas preguntas igualmente en caso de seguridad. Los costos de los trámites deben ser pagados con anticipación en cualquier sucursal del BAMPRO antes de acudir a cualquiera de las 30 filiales habilitadas para este proceso. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.